Hola amigos, estoy aquí para invitarles al curso de Neuropsicopedagogía desarrollado por NeuroLearning. Está dirigido a profesionales interesados en las prácticas educativas con el fin de mejorar los conceptos y métodos de enseñanza y evaluación desde una perspectiva integral. Está desarrollado por profesionales de alto nivel y es una oportunidad que no pueden dejarla pasar ya que será una experiencia enriquecedora tanto para su labor profesional como personal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.